El día de hoy el Banco de México decidió ponerle fin a su ciclo alcista en su tasa de referencia y decidió mantenerla en 11.25%. El Banco de México no tenía esta tasa tan alta desde mayo 2001. Esta tasa del 11.25% ya la esperábamos, ya esperábamos que se iba a mantener después de haber leído varios artículos en el que la mayoría de los analistas decía que el Banco de México finalmente pondría fin. Después de aventarlas, 7.25% desde un 4% que se encontraba antes de comenzar este ciclo alcista en sus tasas. Y porque la tasa de CETES a 28 días ya se encontraba también en 11.25%, venía a la baja después de haberse encontrado en 11.4%. El Banco de México también ajustó a la baja el pronóstico de inflación para los próximos trimestres. El segundo trimestre lo bajó de 6.3 a 6.0. El tercer trimestre lo bajó de 5.2 a 5.1. Y el cuarto trimestre de 4.8 a 4.7. Pero siguen esperando que para el año 2024 la inflación se encuentre en los niveles objetivo. El objetivo del Banco de México es mantener una inflación baja y estable. Su objetivo es mantenerla en 3 más menos 1%. Pero no te confundas, si la inflación es 3% no significa que los precios de las cosas no están subiendo. Significa que están subiendo de manera más estable. No están subiendo tan acelerado como se ha visto en los meses pasados. Se espera entonces un ciclo de recortes para las tasas de referencia del Banco de México, lo que a su vez también traería tasas de rendimiento tal vez menores para el caso de la renta fija, pero también sería más barato adquirir un crédito. Es decir, los intereses para los créditos bancarios, hipotecarios o personales. También se esperaría que con un recorte de las tasas vengan también a la baja los próximos trimestres. Y se esperaría también un impacto positivo en la renta variable. La próxima toma de decisiones para las tasas del Banco de México es el día 22 de junio, prácticamente a un mes de esta fecha. ¿Tú qué crees que pase? ¿Crees que el Banco de México en su siguiente reunión decida seguir manteniendo la tasa de referencia o que ya la empiece a bajar? Dejadlo en los comentarios y síguenos para más información.